el motivo por el cual decidieron extinguir a Luz y Fuerza del Centro porque les estorbaban, porque Luz y Fuerza del Centro al manejar la energía eléctrica y la fibra óptica de la zona central del país impedía que se uniera todo el país por la fibra óptica ya lograron su objetivo, dicen que no es así que la venta de fibra óptica a particulares es independiente de este golpe al esmen, no es cierto porque están vendiendo tres bloques un bloque abarca desde Chihuahua hasta Veracruz otro de Puebla a Tabasco y otro más de Guanajuato a Yucatán lógicamente que en las fronteras tienen los vínculos con Estados Unidos hacia el norte y con Guatemala y el cono sur por acá por la zona de Yucatán ¿verdad? Entonces son cínicos desgraciadamente nosotros como resistencia civil pacífica teníamos la razón desde un principio cuando fue el fraude electoral en no aceptar a este individuo, a este borracho, a este espurio como dice el compañero Almazán, a este alcohólico sabíamos lo que nos esperábamos sabíamos que no podíamos esperar nada bueno de él y aquí está el resultado yo quisiera hacer una invitación nos están televisando, creo al pueblo al pueblo que nos escucha y que no se ha movilizado que se una a esta lucha del ESME y a todas las luchas sociales justas que se presenten en el país que haya necesidad ya es justo que despertemos como país tenemos el ejemplo muy cercano del hermano pueblo de Argentina con el presidente de la RUA y con Menem que lo antecedió privatizaron prácticamente todo el gas la energía eléctrica el petróleo y el pueblo se estaba muriendo de hambre mientras unos cuantos se estaban llenando los bolsillos de millones de dólares miles de millones de dólares sobre todo extranjeros y el pueblo argentino salió salió a defender sus derechos a defender su país hay un video muy bueno que se llama Memorias del Saqueo les recomiendo que lo vean ahí se podrán dar cuenta la valentía que el pueblo tiene que salir a poner el pecho a las balas o a lo que sea con tal de recobrar su libertad y su dignidad si no lo hacemos hoy quien sabe que nos espere mañana lleva tres años de gobierno este imbécil este infeliz y que ha hecho estuvo a punto de entregar el petróleo lo impedimos que fuera al 100% la entrega pero casi lo entregó hoy tiene de rodillas o casi él cree que de rodillas a a Lesmé extinguiendo luz y fuerza del centro él cree pero no pero imaginemos si el pueblo no se une y no sale a luchar a exigir sus derechos que puede ocurrir dentro de tres años no nos sorprenda que en tres años se atreva a extinguir a nuestra máxima casa de estudios a la UNAM y al STUNAM si no hacemos algo es capaz de hacerlo peor ¿si? y tenemos ejemplos de lucha en este país no es nuevo tenemos el ejemplo de lucha de los indígenas que lucharon al lado de Don Miguel Hidalgo y Costilla en 1810 por lograr la independencia de este hermoso país de esta gran nación tenemos el ejemplo de 1910 de la revolución mexicana tenemos el ejemplo el ejemplo de 1938 con el Tata Lázaro Cárdenas más recientemente tenemos el ejemplo de 1968 de los estudiantes que fueron asacados tenemos el ejemplo de la APO de Atenco hay pueblo hay líder que es Andrés Manuel López Obrador falta que nos decidamos a salir a luchar yo quiero terminar esta participación si me permiten leerles los últimos dos párrafos de una hermosa disertación escrita por Ricardo Flores Magón en 1906 y leída en 1917 al triunfo de la revolución mexicana en el monte California ¿me permiten leérselas? ¡Sí! es muy breve porque son los últimos dos párrafos pero son muy hermosos esta disertación se llama la indiferencia eterniza nuestra esclavitud y se refiere esta disertación a que mientras el pueblo se mantenga indiferente al sufrimiento al dolor de sus hermanos ciudadanos será partícipe de esa esclavitud y ayudará a eternizar esa esclavitud esa cadena de injusticias esa cadena de anomalías que siempre están dispuestos a ejercer contra el pueblo los oligarcas los dueños del dinero y del poder y quienes se le venden los gobernantes en turno miren dice así los últimos dos párrafos preciso es confesarlo si el burgués nos desloma en el trabajo y exige de nosotros hasta la última gota de sudor ¿a quién se debe ese mal? si no a nosotros mismos que no hemos sabido oponer a la explotación burguesa nuestra protesta y nuestra rebeldía ¿cómo no ha de oprimirnos el gobierno cuando sabe que a una orden suya por injusta que ésta sea y por más que lastime nuestra dignidad de hombres es acatada por nosotros con la vista baja y sin murmurar siquiera sin un gesto que haga constar nuestro descontento y nuestra cólera y no somos nosotros mismos los desheredados los oprimidos los pobres los que nos prestamos a recibir a recibir de las manos de nuestros opresores el fusil destinado a exterminar a nuestros hermanos de clase en los raros momentos en que la mansedumbre y la habitual indiferencia ceden su puesto a las explosiones de honor y del decoro no salen de nuestras filas de la gran masa proletaria el polizonte el mayordomo el soldado el carcelero y el verdugo somos nosotros los pobres los que remachamos nuestras propias cadenas los causantes del infortunio propio y de los nuestros el anciano que tiende la mano temblorosa en demanda de un mendrugo de pan el niño que llora de frío y de hambre la mujer que ofrece su carne su cuerpo por unas cuantas monedas son hechura nuestra a nosotros deben su infortunio porque no sabemos hacer de nuestro pecho un escudo y de nuestras manos una tenaza nuestras manos acostumbradas a implorar son incapaces de convertirse en tenazas y de hincarse en el cuello de nuestros verdugos y de nuestros tiranos Ricardo Flores Magón muchas gracias compañeros y es un honor luchar con el ESME gracias compañeros mi nombre es José de Jesús Vázquez yo soy parte de la resistencia civil pacífica participamos como editoriales independientes del grupo plantonistas y nosotros estamos convencidos de que han sido 95 años de ejemplo del sindicato mexicano de electricistas porque ellos desde su nacimiento han encabezado la lucha de los trabajadores en México no solamente de su propia organización y esos 95 años es lo que les ha dado realmente un lugar importante en el movimiento sindical mexicano y por su organización es que han logrado innumerables conquistas los trabajadores lamentablemente no todos los trabajadores en México están organizados como el ESMED y por eso sus prestaciones son menos pero no tanto porque sea un privilegio compañeros sino porque ellos ya lo vimos en la historia ellos han sabido decirle no a las propuestas del gobierno y ellos han sabido defender sus derechos y han llevado sus derechos a la constitución por eso por el esfuerzo y las huelgas que aquí se habían mencionado y por no prestarse a combatir a los campesinos que encabezaba Villa y que encabezaba Zapata ellos se supieron ganar ese lugar y por eso les debemos a los trabajadores que en esa época lucharon porque el artículo 123 se plasmara en la constitución y es a ellos a los que les debemos todos los demás trabajadores las garantías laborales que hoy disfrutamos pero no solamente durante esos 25 años sino hoy más que nunca la lucha del sindicato mexicano de electricistas es un ejemplo para todos porque la lucha de ellos no es ajena a nosotros muy por el contrario y por eso me quiero referir hoy a todo el pueblo de México como ya mi compañero lo había antecedor lo había hecho y es que la lucha del ESME es la lucha de todo el pueblo mexicano porque nosotros lo que queremos son un trabajo de base un trabajo permanente un trabajo fijo no queremos trabajos eventuales no queremos trabajos en donde nada más nos contraten durante 3 o 6 o 9 meses y luego nos voten sin pagarnos aguinaldo vacaciones reparto de utilidades nosotros lo que queremos es un trabajo permanente un trabajo fijo de acuerdo con la constitución y de esa manera poder disfrutar todos de nuestras prestaciones ¿si o no compañeros? por eso el ejemplo de lucha de los trabajadores del ESME hoy es también un ejemplo para todos los trabajadores en el país por eso el compañero Martín Esparza también está convocando a los desempleados a todos aquellos que nunca han disfrutado de las garantías constitucionales en el momento de desarrollar su esfuerzo laboral y por eso nosotros decimos